Acaba yo bailo, yo hice el hueso de bailar en la radio ¿Por qué no hay yo bailar así? Todavía te llevas a vos ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Lebórate otra vez! ¡Lebórate otra vez! Vengo una vez, suavecito y con calma, hasta el amanecer, volando a un fin, volando a un fin. Venga, síganme con tus deseos más, el pico es una vez para mí, ven. Gracias, Pacero, Cati, muchas gracias, nos vemos que está súper bien. Un momentito, un momentito, un momentito, chicos. Gracias, Pacero, Cati, con todo respeto, Marcelo, 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 ven. Ven, por favor, el Pollo Frente me ha pedido, especialmente, decirte unas palabras, doctor Cati, Pollo, 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 Cante, Pollo. Unas palabras, una y un matrimonio. Venga, Marcelo, venga, Cati. Chicos, hice un pedido de nombre, el Pollo es más grande, por favor. Venga, Mágalo 2, póngase aquí al ladito, Polloito, unas palabras de cariño. No, está aquí, está aquí. Te encontré, tenía que cantarle. Un placer estar con ustedes, primera vez que estoy en la casa. Había recibido comentarios de Wildo, mi amigo, de ustedes, de esta familia maravillosa, de sus amigos, de sus asesores. Un grupo espectacular, así que gracias por invitarme, estoy pasándolo muy bien, además de que encontré el amor esta noche y después los voy a cantar conmigo. Oye, estoy tomando la pelota con la garganta, pero igual les canto algo, ¿no?